En la famosa TikToker salvadoreña Adriana Hasbun, quien impactó a los salvadoreños con sus videos en TikTok, ya llegó al millón de visitas. El pasado miércoles la salvadoreña joven subió su primer video en el cual en menos de 48 horas ya contaba con aproximadamente 7 millones de reproducciones. Actualmente su primer video ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones y un millón de corazones en dicha red social. Hasbun se volvió tendencia en redes, no solo en TikTok, sino que por medio de Instagram y Twitter también comenzó a recibir apoyo de las personas. Sí, la verdad es que esto me tomó totalmente inestimada, o sea, yo, todos me decían como abritito que no sé qué y yo como, ay no. Adriana lleva 8 años dedicada en el ámbito del baile. Además de eso, la salvadoreña se ve que disfruta cada video que realiza.